Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre el camino. ¿A usted les gustaría ser vecino de Francisco? Bueno, es que Francisco calienta la voz todos los días mañana y tarde en el balcón de su casa y los vecinos tienen concierto gratuito, ¿no? No, a veces un ratito por la mañana, otras veces por la tarde, sí. Pero tengo un vecino que es un cantador. Tengo un holandés que además le gusta mucho la música clásica. Pone su cerveza, sus cacahuetes y tal, y bueno, pues dice, pues voy a escuchar el concierto. Entonces, cuando estoy a lo mejor un par de semanas fuera por trabajo y demás, el hombre se pone muy triste. 35 años de carrera. 35 años, que parece que fue ayer. Fíjate, y además yo me acuerdo de ser latino. Mira, voy a contar una cosa que no le iba a contar. Pues tú no lo habías nacido, seguro. Pero era muy niña y me acuerdo. Pero fíjate que a lo mejor tenía 3, 4 años y además se lo he contado a mi cámara. Sí. ¿Y sabes lo que? Y se lo voy a contar. La mamá leía. Yo recuerdo que te veía actuar tan guapo y decía mi madre, mamá, qué señor más guapo. Eso no te lo dije antes. Pues mira, pues gracias, porque yo nunca he ido yo de guaperas, jamás. Siempre lo que he procurado y lo que siempre me ha gustado es que me admirasen y demás que por mi voz, por mis canciones. Estamos en Madrid, Teatro Nuevo Apolo, concierto a las 8 y media, el martes 13. Martes 13, mañana, mañana a las 8 y media. Además, aquí al lado. Estamos aquí al lado. Estamos al lado, es verdad. Estamos aquí al ladito de Tirso de Molina y aquí en el Nuevo Apolo. Un teatro que normalmente cuando vengo a Madrid siempre vengo aquí a este teatro. Me trae buena suerte, buenos recuerdos desde hace muchos años. Recientemente, bodas de plata con paca. 25 años. Fíjate. Y me sigue aguantando. Te sigue aguantando. Es una santa. Nos respetamos mucho, es la base principal en un matrimonio, bueno, el amor y el respeto. Y luego, eso que somos tan distintos, que no nos aburrimos. Siempre hay diversión, ¿no? Siempre, siempre. Oye, un momentito, estamos en un balcón. Mira, aquí Víctor nos señala. Estamos en un balcón, yo quiero avisar a los vecinos. Mañana, martes 13, concierto a las 8 y media en el Teatro Nuevo Apolo. En Nuevo Apolo, aquí en Tirso de Molina. Estamos aquí al lado. Pero antes de nada, yo quiero hacer algo, Francisco. Quiero que nuestros vecinos disfruten de un concierto antes de mañana. Y les voy a llamar. ¡Vecinos! Hola, concierto gratuito de Francisco. Aquí no, tengo el calor de una copa de vino. Me da vergüenza, como se haga alguno. Aquí la fresca soy yo, la fresca soy yo. Como se haga alguno, que yo soy muy tímido. Bueno, pues... No, no, no sale, están trabajando. Bueno, mañana, mañana más. Afortunadamente, adiós. Gracias. Un besote. Un besote. Un besote.